He aprendido la guitarra, pues me gusta la canción Lo mismo canto en la calle, en un bar o en un camión Nunca será de mi agrado salir en televisión Con el rostro maquillado y vestido de quien no soy A nada me siento ajeno, pues ajeno a nada soy Y perfilando hoy, pero me gusta el cigarro y el vino Amo los últimos besos cuando me dicen que sí Soy muy pobre en fantasía, veo mala realidad Las huellas que de pimpresas son para reflexionar Los castillitos de arena solo se hacen en la playa El veneno de culebra el que la verdad se calla El que se arrastra haciendo heces, el que alaba siempre al amo El que espalda te hace tris así de frente ¡Ja! ¡Qué tarde, hermano! Y MR Ay, guitarra, guitarra, guitarra Dale un tono acomodado Para que mis versos no creen, en el mundo olvidados, que la gente se dé cuenta, de toditos mis pecados, para que luego no me mire. Como niños espantados, así soñó el vitro, ay caramba, mira, mariquita mía. La guitarra es un recurso en la vida del humano. La guitarra es un recurso que necesita las manos, porque esta bella compañía, la palabra hecha canto, es terapia, es consuelo. La guitarra es un recurso que necesita las manos, porque esta bella compañía, la palabra hecha canto, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia. La guitarra es un recurso que necesita las manos, porque esta bella compañía, la palabra hecha canto, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia. Este son se lo dedico a todos aquellos cantores urbanos, y a todos aquellos que muchas veces tienen que superar la pena, a subirse a cantar a los camiones, para todos ellos son viva, para que todos ellos son grandes, grandes poemas. La guitarra es un recurso que necesita las manos, porque esta bella compañía, la palabra hecha canto, es terapia, 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 es terapia. La guitarra es un recurso que necesita las manos, porque esta bella compañía, la palabra hecha canto, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia, es terapia.